Esa violita, Dios te bendiga mucho, gloria, señor Ya ves que todo ha sido en vano Yo, ya no te llevo de la mano Tú, sabes que aún te extraño Tú, sabes que aún te amo La vida es así, no sé cómo te perdí Te juro que me odio al saber que finalmente eres La mujer de otro hombre Aunque digas que me amas Y en tus sueños me reclamas La mujer de otro ser, la mujer de otro hombre Llega sin pena ni gloria El final de nuestra historia Pensar que un día fuiste mía Y hoy, solo una fantasía Sí, la culpa fue mía Sé, cómo duele esta ironía Más la vida es así No sé, no sé cómo te perdí Te juro que me odio al saber que simplemente eres La mujer de otro hombre Aunque digas que me amas Y en tus sueños me reclamas No sé, no sé cómo te perdí Yo soy la mujer de otro hombre La mujer de otro hombre La mujer de otro hombre Y eres sin pena ni gloria El final de nuestra historia Y yo solamente soy dueño de nada 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 Gracias.